Yo descubrí que tenía TDA hace 9-10 años cuando diagnosticaron a mi hija pequeña. También en ese momento descubrí que mi hija mayor lo tenía, es decir, lo tenían ambas y además no solamente tenían TDA, sino que eran doblemente excepcionales y tenían altas capacidades y TDA, lo cual ya fue de locos. Entonces, bueno, la verdad es que yo sí que me llamó la atención porque, bueno, yo soy maestra también como Marta y creía saber todo sobre el TDA y me di cuenta de que no sabía nada y de que mi hija mayor lo tenía y efectivamente ni me había dado cuenta. Entonces, bueno, son cosas de las que se aprenden. Yo de pequeña era muy despistada, muy habladora, muy desorganizada, pero nada que te hiciera pensar que era algo que iba con mi carácter. Yo soy así y ya está, cada uno es como es. Entonces, pues bueno, con los estudios más o menos bien, instituto regular, si era una edad mala, no tengo hábito de estudio, bueno, pues dentro de lo normal. Para mí el problema vino cuando ya tienes una casa y familia propias, porque esa desorganización que tienes en tu habitación, que al fin y al cabo solo es tuya, cuando la pasas a una casa entera es una locura. Entonces, si a eso le sumamos una gestión económica de facturas, recibos seguros, coches, la compra, limpieza, médicos, el trabajo y además atender a dos niñas que tienen doble excepcionalidad, pues te das cuenta de que esto te supera. Entonces, aquí sí me gustaría hacer un inciso y es decir, que dentro del TDA de adulto, en el caso de la mujer es un poco más complicado, porque es verdad que aunque las cosas están cambiando poco a poco, nuestro papel sigue siendo en gran medida el de organizadoras, un poco de los aspectos familiares, de la logística familiar. Y este es un peso muy grande para una madre con TDA, porque si no tienes casi control sobre lo que pasa en tu vida, cómo vas a gestionar una casa e hijos, entonces te das cuenta de que te viene todo, absolutamente todo te viene grande. De que el resto de la gente, más o menos, lo lleva, mejor o peor, con agobios, pero lo lleva y tú no puedes llevarlo de ninguna manera. Vas a hacer comida y no has comprado, ya está todo cerrado, olvidas la cita del médico de la niña, la llevas a él en vaqueros cuando le toca ir con chandal, no domicilias las cosas, no encuentras cosas, buscas cosas, no encuentras, buscas, todo, todos, todos los días se repite lo mismo y al final lo que sientes es un fracaso constante, diario, como adulto, como madre, como pareja y como todo. Y algo, pues piensas que algo no puede estar yendo bien, porque no es normal, porque tú, es verdad que te sientes muy inútil para ciertas cosas, sin embargo, para otras sí que tienes una capacidad de funcionamiento bastante grande y no terminas de entender muy bien esa especie de incongruencia. Entonces, cuando empiezo a leer un poco a raíz del diagnóstico de mis hijas, me doy cuenta de que aquello que estaba leyendo, pues era yo. Y bueno, pues ahí empezó la búsqueda de mi diagnóstico y después de dar muchos tumbos, pues tuve la suerte de dar con mi psiquiatra actual, que es la doctora Sevilla, y que resulta que había puesto en marcha un grupo maravillosísimo de terapia con adultos, que fue mi salvación, entre unas cosas y otras. Sí me gustaría decir que, bueno, lo ha comentado antes el doctor Casas, que todos los adultos con TVA que no hemos sido diagnosticados en la infancia, arrastramos un montón de problemáticas que normalmente están derivadas de esa ausencia de diagnóstico. Entonces, si de pequeño sufres rechazo, frustración, incomprensión, lo mínimo que te puede pasar es llegar a ser un adulto con problemas enormes de autoestima. Pero además es que lo habitual es desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, como nos ha contado antes el doctor Casas, trastornos alimentarios, etcétera. Es curioso, quería comentar una anécdota, ya he dicho que soy maestra, he coincidido en el colegio con una compañera, 23-24 años debía tener, que también tenía TDA, pero se lo habían diagnosticado con 7-8 años. Yo entraba en su clase y no daba crédito. A la organización de papeles, de material que tenía allí. Y bueno, pues ahí puedes ver la diferencia real que hay entre un adulto que ha sido diagnosticado en su infancia y que ya ha adquirido una serie de herramientas que son las que marcan la diferencia brutal entre una cosa y la otra. Porque nosotros, cuando tienes el diagnóstico, bueno, sabes el diagnóstico y estás medicado, pero tienes que deshacer o reaprender. Tenemos que deshacer una vida entera de malos hábitos, de vicios, entre comillas, que yo creo que es lo más difícil que hay. Generar otros nuevos, generar estrategias y deshacerte también de un montón de pensamientos negativos que nos han estado acompañando toda la vida. Y eso es muy complicado. Y yo creo que por eso el TDA en los adultos necesita mucha visibilidad, necesitamos mucha ayuda y hay muchísimo trabajo que hacer. Porque lo tenemos muy complicado. Y cuando nos juntamos todos los adultos en este grupo de terapia y vimos las dificultades que habíamos pasado todos, las que seguimos pasando, y la cantidad de gente que hay por ahí fuera todavía dando palos de ciego para encontrar su diagnóstico, pues decidimos organizar una asociación solamente de adultos con TDA. Y bueno, pues intentamos dar charlas de estrategias y sobre todo nos escriben muchas personas que están completamente perdidas, que tienen problemas familiares, problemas con la pareja, se están divorciando, les han despedido del trabajo. Y lo único que buscan es saber por dónde tirar porque saben que algo les pasa y no dan con nadie que les ayude. Y yo creo que eso, bueno, pues creo que solamente guiarles ya es una gran ayuda. Problemas a los que nos podemos enfrentar siendo adultos con TDA, las necesidades que tenemos, pues son muchos. Yo no me puedo enrollar demasiado, pero fundamental son los problemas que tenemos en el diagnóstico. Existen ahora mismo muy pocos profesionales que conozcan, de verdad, que detecten y que diagnostiquen el TDA en adultos. Y ya que lo traten adecuadamente, mucho menos. Detrás de cada uno de los adultos que hemos sido diagnosticados tarde, de mayores, hay una historia de despropósitos en diagnósticos médicos muy elevada. Desde la frase, no puedes tenerte de A porque desaparece al llegar a la adolescencia, eso solo existe en niños, eso es por estrés, tómate la vida con tranquilidad, no tomes café. Eso lo he escuchado yo y la mayoría de la gente que nos contacta. Y además, esto en tanto en consultas como de medicina general como en especialistas. Y luego lo más habitual también es que ellos se queden solamente con los síntomas que se ven inicialmente, que suelen ser síntomas de ansiedad, de depresión, que te pongan ese diagnóstico y te mediten para eso. Y ya está. Y claro, no ven lo que está causando realmente eso, que es el TDA que está por debajo. Entonces necesitamos una formación real, de verdad, en los profesionales, en los médicos que atienden, en los médicos de familia y en especialistas para poder detectar esto en adultos. Por otro lado, además, este científico comúnmente comprobado, como ha dicho antes el doctor, que el tratamiento más eficaz para el TDA es el tratamiento multimodal, pues con tratamiento farmacológico, psicológico y psicopedagógico. Y el problema con el que nosotros nos encontramos es que la seguridad social, al final, solo nos cubre el farmacológico. Porque el psicológico no atiende a trastornos crónicos, son solamente para cosas puntuales, pocas sesiones, muy espaciadas. Y el psicopedagógico es prácticamente imposible encontrarlo en la seguridad social. Yo tuve mucha suerte, pero la mayoría de la gente no sabe dónde ir. Y salvo que tengas un poder adquisitivo elevado como para pagar esto en el ámbito privado, pues la mayoría de los adultos se quedan bastante abandonados porque solamente un tratamiento farmacológico y todos los problemas que arrastramos no es suficiente. Además, pues como es un trastorno invisible, prácticamente, pues tampoco tenemos ayudas económicas. Es que es muy importante decir que además del posible gasto en el ámbito privado que puedas tener, tenemos que contar el gasto farmacológico. Yo puedo decir en mi caso, entre el tratamiento de mis hijas y el mío, tengo una media de gasto mensual solamente en la farmacia de 240 euros aproximadamente. Esto no es raro, porque teniendo en cuenta el componente hereditario del TDA, pues no es raro encontrar familias con varios miembros con el trastorno. Por otro lado, no paran de ponernos trabas en las medicaciones, exigiendo visados, ahora sí, ahora no. Por ejemplo, con la alis de sanfetamina, que a pesar de ser un tratamiento crónico, pues la Seguridad Social no lo entiende así, entonces no tiene aportación reducida. Si un inspector o inspectora decide no visarte esa receta, o pagas los 116 euros que cuesta solo ese medicamento, o te quedas sin medicación, es grave. Entonces, no sé cómo está ahora el tema del visado, pero la verdad es que nos lo ponen a veces muy complicado. Por otro lado, temas de estudios para adultos, es que prácticamente no se tiene en cuenta. Hay mucha gente que abandona estudios universitarios porque no llega, porque no tiene adaptaciones. Yo misma he intentado, bueno, estoy haciéndome matrícula en un grado, y he tenido problemas, no he podido presentar mi TFG, porque no, por la página, porque no es accesible, porque no te llega la información, porque no te explican. Es muy complicado y muy pocas veces se tienen en cuenta la problemática o informes que puedas presentar. Bueno, por otro lado, sí creo que es importante que las administraciones empiezan a ver que estamos ahí, que tenemos ese tipo de problemas y que podemos alegar cuando, por ejemplo, a la hora de sellar el paro, que a mí me ha pasado alguna vez, y si te olvidas de sellar el paro, ¿a quién no? O con TDA se le olvida, ¿no? Entonces, presentar el informe médico. Ellos tienen que empezar a ver que, bueno, pues que tenemos esta dificultad. A mí me la han admitido a trámite, ahí en tanto en fraccionamiento también de pagos del ayuntamiento, ese tipo de cosas. Y, bueno, que estamos ahí, que podemos alegar que tenemos que hacerlo ver también nosotros y que ellos tienen que acostumbrar a que tenemos ese problema y que pueden echarnos una mano, ¿no? Que tienen que estar contemplado este tipo de problemáticas que tenemos. Y ya por último, no me quiero enrollar más, suelo comentar que en algunas comunidades el hecho de tener TDA y estar medicado es un motivo para poner limitaciones a la hora de obtener el carnet de conducir, por ejemplo, en la velocidad a la que se circula y tal, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Pues como ha dicho antes el doctor Casas, pues las personas con TDA pueden tener más o menos un 36% más de riesgo que una persona neurotípica para tener accidentes de tráfico, pero sin embargo si está con tratamiento farmacológico va a tener más capacidad de atención, menos impulsividad y lo lógico sería pues que una persona que está medicada no tenga las restricciones que pueda tener una que no lo está, ¿no? Entonces, bueno, lo he resumido lo mejor que he podido, hay muchas cosas que me gustaría decir pero no da mucho tiempo, así que nada, solo quería agradecer que me habéis dejado este ratito para contar esto y nada, espero que el resto de la gente que nos esté escuchando pues le pueda ayudar un poquito. Muchas gracias.